Padres de familia esperan gastar más de mil pesos en la lista de útiles escolares para el próximo ciclo escolar, pero no descartan ahorrar para otros gastos que surjan al inicio del curso. Mil pesos más o menos, entre mochila o más, pero pues sí, ya tiene uno que empezar a ver eso, lo de la escuela. Pues ir apartando poco a poco y no gastarse todo de momento, porque a veces nos van pidiendo poco a poco las cosas. Por otro lado, casi 500 pesos cuesta cubrir una lista de útiles para primer año de primaria, que incluye tres cuadernos, un lápiz, un lápiz bicolor, una goma, un sacapuntas, tijeras, lápices de colores y pegamento. Es la lista sugerida por la CEP Federal para el ciclo escolar que concluyó. Sus listas con tiempo, porque luego nos traen el teléfono y hay veces, la verdad las letras son muy pequeñas, a veces no se confunden o que alguna duda que tengan con sus maestros, pues lo chequen antes para que así no se tarden en tiempo. Pues yo le calculo que a lo mejor después de la segunda quincena de agosto, que ya a lo mejor algunos ya inscribieron, algunos ya tienen sus listas o se las mandan ahora ya por el WhatsApp, ya nos mandan todo. Locatarios papeleros recomiendan revisar productos de diferentes marcas para ajustar su presupuesto. Mientras que los padres de familia revisan útiles no usados el ciclo escolar anterior para utilizarlos nuevamente en este nuevo curso. Con imágenes de Oscar Martínez, Javier Garzón, Fuerza Informativa Azteca.